El día que Alicia Sierra caminaba hacia el matadero tenía una enigmática sonrisa en la que nadie reparó Esa sonrisa no era la de alguien que va a claudicar Es verdad que usted mandó traer a la hija de Agatha Jiménez alias Nairobi para que se acercase a la ventana y así poder dispararla ¿Murió de ese disparo? Eso es absolutamente falso No era una niña, era un niño de nueve años Y sí, lo mandé a traer Con el conocimiento de mis superiores, por supuesto ¿Qué haces, Alicia? Le disparamos en el pecho Y después impedí que un médico entrara a operar ¡Antoñanza, sube el volumen! Salvaron sus compañeros, fue para nada La ejecutó el jefe de seguridad del Banco de España Gandir, auspiciado por el coronel Tamayo ¡Díjame la gran puta! Todo hay que decirlo Más preguntas ¿Es también cierto que ese tal Usman al...? No sé si usted conoce, ¿enterró vivo a Cortés? Sí, lo enterramos vivo En Timimú A Tamayo se le estaba desmoronando el mundo Por supuesto que conozco a Usman, es un profesional Es capaz de enterrar vivo a un hombre Y dejarle tiritando como un pajarito sin que se le muera Su imagen pública se derrumbaba Y aún no sabía lo peor En el banco, su gran apuesta estaba inconsciente ¿Por qué? ¿Cómo estás? Estamos operando En una camilla Y triturado Salvatle la vida ¿No le he dado droga? ¿Droga? Le suministrábamos droga Inhalada, concretamente Y le colgábamos Y le echábamos baldes de agua fría Y se hacía caca de cima Todo lo que ha contado el chaval Es total y completamente cierto Y un montón de cosas Que ya te digo yo Que ni se ha acordado de decir Y de todo esto Tenía constancia el gobierno Constancia El gobierno daba las órdenes Vamos, que esto no es que yo me levanté una mañana y dije Voy a interrogar duro al chaval ¿Qué va? Tenía el respaldo de todo Centro Nacional de Inteligencia Mandos Policiales Y Ministerio del Interior Todos Absolutamente Todos lo sabían Y ahora lo sabéis vosotros Muchas gracias Alicia Sierra La negociadora del Banco de España Tira de la manta Y no se salva a nadie Sierra admite las torturas Pero responsabiliza Atención al gobierno El ejecutivo Daba las órdenes Y dijo Todos Lo sabían Hay que enterrar A esa hija de puta